MÚSICA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pégame en tu juicio mami, pégame en tu juicio Pégame en tu juicio, no me importa si eres una perdita Si me haces tu boca, vienes en tu vida No me importa si eres una perdita Pero me voy a dejar tu visión Venga tu visión, venga tu visión Si me haces tu visión, venga tu visión Venga tu visión, venga tu visión Venga tu visión, venga tu visión No me importa si eres una perdita No me importa si eres una perdita Pero me voy a dejar tu visión Que me haces tu visión, venga tu visión Venga 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 tu visión, venga tu visión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!